¿Qué es Inca Ninja? Es un ninja P mezclado con Inca Es un agente recontra caleta Es acción y comedia Surrealista y semi casera Es un jefe mal disfrazado Un huevo secuestrado Un scooter de princesa Una mosca fanática Un chancletófono 5G Una huaraca con su piedrón Unos villanos ridículos Es mucha sangre Es versus mode Inca Ninja es una serie web Grabada con smartphones Y semi post producida en tablets Con versión interactiva Para que escoja los finales De Yapa Viene con sus tutoriales Inca Ninja Soy yo Así que ya sabes Si quieres un poco de zancuchado Ingresa al mundo de Inca Ninja El agente recontra caleta